Hola a todos, en esta ocasión les traigo un video muy muy especial para mí, ya que es la primera vez que un seguidor me manda un regalo Fue Roberto Martínez, así que realmente muchas gracias para ti, y bueno vamos a abrir este regalo, yo sé lo que es pero ustedes no No sé cómo se van estas cosas, pluma de hit, nunca me había llegado un paquete así, y aquí está, ¿qué es esto? Esto es un Square One, de los primeros que salieron, los originales, estos que venían desarmados, extrañamente venían desarmados al comprarlo Y bueno aquí pueden ver, Get Back to Square One, viene como con un manual de instrucciones Y bueno, lamentablemente para ustedes yo no voy a abrir esto, porque esto es un objeto de colección Siempre veía las imágenes y todo, y me llamaba mucho la atención tener uno de estos, era un poco caro, era un poco complicado traerlo Pero Roberto amablemente me envió esto, como un regalo, dijo, por tus tutoriales y todas las cosas que haces Que en realidad no tienen ningún tipo de pago, más que agradecimientos, tómalo como un pago por tu esfuerzo Así que realmente muchas, muchas, muchas gracias Es uno de los mejores regalos que me podrían haber hecho realmente Como saben me encanta el Square One y siempre me interesó, me llamó la atención tener este que es el original Sobre todo sellado, que está completamente nuevo, si pueden ver los stickers están perfectos Está aquí un poquito corrugado, pero más que eso no tiene nada Así que realmente muchas, muchas gracias Ahora yo lo voy a acercar un poco para que vean los detalles Ahí se logra ver, Square One Ahí pueden ver Ahí Es el pequeño manual, no sé cómo será, pero no lo quiero abrir Y nada más que decir realmente muchas gracias a Roberto Y si alguien me quiere mandar algún regalito no tengo ningún problema Pero eso sí, tengo que saber bien quién eres porque no le doy la dirección a cualquiera Bueno, eso sería un video bastante corto, pero no hay nada más acá Hay un papel, pero no es de fondo Bueno, eso sería, espero que les haya gustado el video y realmente muchas gracias a Roberto Porque es un regalo muy, muy, muy bueno Y no me lo esperaba, así que muy agradecido de esto Nos vemos en otro video y bueno, cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios como siempre Chau